...a esa Costa Rica proveniente de muchos diferentes puntos terminales y que también es una Costa Rica de muchos colores partidarios. Esa es la Costa Rica que ha trajo nuestra democracia. Esa es la Costa Rica que nos ha hecho nación y nos ha hecho también civilización. Y esa es la Costa Rica que se le damos con agradecimiento y solamente a ellas y ellos que han hecho posible, mediante su voto, la conservación de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad, la del plurilingüismo o patria esencial de nuestra nacionalidad, sino también a quienes, siendo nuestros padres y madres de nuestras abuelas y abuelos, nuestras bisabuelas y bisabuelos, llegaron a traguar en Costa Rica y en este crisol que llamamos patria, esa extraordinaria mezcla de colores.